¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy voy a hablarles un poco acerca de Holbox. Holbox es una isla mexicana que se encuentra en el estado de Quintana Roo y últimamente se ha puesto muy de moda entre los turistas. Está bastante cerca de Cancún y es una muy buena opción para visitar ya que tiene unas extraordinarias playas y hermosos atardeceres. Es una isla sencilla que está invadida por carritos de golf y calles sin pavimentar. Guarda un ambiente con muy buena vibra y sin muchos lujos. Seguramente te la pasarás muy bien aquí ya que te estás olvidando de los complejos gigantescos y de los lujos innecesarios. Así que recuerda si estás cerca de la Riviera Maya te recomiendo que visites este lugar. Por favor suscríbete, dale like al video y te invito a ver los otros videos. Si no has visto mi blog en Holbox te invito a que lo veas para que veas como me la pasé en este bello lugar.